...y presentar una de las iniciativas que tendrá lugar a partir del lunes próximo, que es la convocatoria de subvenciones al apoyo de empleo autónomo del sector hostelero de nuestra provincia. La Diputación Provincial de Córdoba, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, en el año 2020 y una vez que empezaron a surgir toda la situación provocada por la COVID-19, donde evidentemente no solamente nos afectó en el ámbito personal, en la salud, sino que tuvo unas consecuencias y está teniendo unas consecuencias importantes en todo el sector económico de nuestra provincia. Fueron de las primeras Administraciones que pusieron en marcha una línea de ayuda dirigida a todos los autónomos de nuestra provincia. Fueron prácticamente un millón de euros, como digo, una de las Administraciones, esta Diputación Provincial de Córdoba, en dar respuesta de forma ágil y rápida, dirigida a todos los pueblos de nuestra provincia, para poder paliar todos los efectos de esa situación que nos estaba provocando la COVID-19. Fueron 1.600 ayudas de 572 euros las que destinamos a los autónomos de nuestra provincia y evidentemente éramos conscientes que ese trabajo no podía quedar solamente en el desarrollo de esas ayudas extraordinarias. Hemos venido trabajando desde el año 2020 y en todo lo que llevamos de este año 2021 en dirigirnos directamente a nuestros ayuntamientos. Sabéis que es nuestra razón de ser y lo hemos hecho a través de distintos planes, como ha sido el Plan Más Provincia, el Plan Córdoba 15 en este año 2021, que fue ese Plan Córdoba 10 en el año 2020, y que supusieron recursos extraordinarios a nuestros ayuntamientos para que a su vez también pudieran dirigirse a todos esos sectores, fundamentalmente a esas pequeñas y medianas empresas de las que nuestros pueblos nos permiten llenarlos de vida y generar empleo. Presentamos, como decía, una convocatoria de ayudas que se publicará el próximo lunes. A partir de ese momento tendremos 10 días. Nuestros autónomos tendrán 10 días para presentar las solicitudes y estamos hablando de una convocatoria que va a estar dotada de 600.000 euros. Serán 400 ayudas de 1.500 euros. Entendíamos que el año ha sido muy complicado, ha sido muy difícil. Sabéis que hemos pasado por muchas limitaciones que han afectado de forma directa a esos bares, a esos restaurantes que tenemos en nuestros pueblos, donde ha existido esas limitaciones que han estado en torno a limitar el número de personas que se podían acceder, el número de comensales en mesa, el tema del horario. Y hemos entendido desde el Instituto Provincial de Desarrollo Económico, en ese diálogo continuo con los distintos sectores, que esta convocatoria en este año 2021 debería de ir dirigida a ellos. Podrán hacerlo físicamente en la sede del Instituto Provincial de Desarrollo Económico o a través de las plataformas web que este instituto tiene a disposición de toda la provincia de Córdoba. Podrán ser beneficiarios aquellos hosteleros, aquellos bares, aquellos restaurantes, que cumplan con los requisitos de la misma, estar destinados a municipios menores de 50.000 habitantes y podrán justificar gastos que van desde las facturas de luz, de agua, los seguros de daño, de responsabilidad civil, el IBI, las tasas municipales, las cuotas de seguridad social, los suministros de electricidad, los servicios de seguridad, servicios de limpieza. Tenemos que decir que no será incompatible esta ayuda con ninguna de las ayudas que en este momento están vigentes tanto por el Gobierno de España como por parte de la Junta de Andalucía. El compromiso de la Diputación Provincial de Córdoba, del Instituto Provincial de Desarrollo Económico con todo nuestro sector de la hostelería en la provincia. Nos lo habéis escuchado muchísimas veces. En nuestro territorio es imprescindible la generación, la dinamización del sector de la economía. Vivimos en una provincia rica en la agroindustria, la agricultura y la ganadería, pero donde juega un papel fundamental todas esas pequeñas y medianas empresas que día a día, pues con mucho esfuerzo, trabajan para seguir generando empleo en nuestros pueblos y el compromiso nuestro como institución tiene que estar al lado de ellos, comprometidos y ayudándolos a atravesar uno de los momentos más difíciles por los que han vivido y por lo que hemos vivido el conjunto de la sociedad. Desde primera hora, y no es porque ahora haya sacado las ayudas, desde primera hora tenemos digitalización, hemos tenido otras ayudas, como bien ha comentado, ha sido sensible para el sector hostelero. Esta, que parece que habrá toro pasado, parece que hemos pasado la pandemia, pero ni muchísimo menos. Tenemos que recordar que llevamos 18 años, 18 meses, con una actividad, como bien he dicho, muy limitada y que, bueno, pues por las circunstancias no hemos tenido que financiar, no hemos tenido que acoger unos sobrecostes, que realmente esta ayuda viene, pues, y lo digo sinceramente, pues es verdad que va a venir a salvar muchos puestos de trabajo porque, insisto, la mochila que tenemos ahí detrás y las circunstancias que nos estamos viendo, ¿no?, también con los suministros, pues vienen como agua de mayo. Estar junto a instituciones como Diputación, que sabes que te escuchan, que te ayudan y que en la medida de las posibilidades están al lado nuestro, pues es verdad que nos han hecho esto mucho más fácil. Gracias. 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 Gracias.